hola amigos buenas días qué tal cómo están aquí estamos nuevamente con el programa de ustedes la voz del pueblo ahora sí viene lo chico pues nos hemos traído de nuevo al chino para saber cómo van las propuestas oh my god esto va a ser épico papus porque estamos al día a día con él así que sopa man gracias por la invitación nuevamente si me gusta el programa porque están pendientes de mí están pendientes verdad de las cosas que innovadoras que yo traigo las propuestas tienen que estar al día entonces aquí estamos aquí estamos bueno vamos a empezar con la primera pregunta para el chino flores este andan diciendo por ahí nuestros amigos que la gente del fmln ya no se puede en el himno nacional no no si éste fíjate que hicimos ya dos veces lo que es la apertura de la campaña de nuestro partido pero en la primera no llegó nadie pobre cosita fea llegaron como 20 pelones nada más hicimos nosotros como que o sea como que no habíamos hecho esa primera ese primer mitin digamos así entonces así descamoteada mente va hicimos otro pensando en que tal vez la gente daba cuenta y hoy si llegaba masivamente verdad pero la regamos no llegó nadie otra vez si acaso llegaron como 50 pelones y pero nosotros nos mantenemos aquí al margen de no dar tantas explicaciones de eso pero igual como que no nos está apoyando mucho la gente pero bien saben que que al final de todo este pues el frente sigue en los corazones de todo el pueblo salvadoreño cada uno de los ciudadanos nos recuerdan con las grandes obras que nosotros hicimos y hoy con mi triunfo vamos a seguir con las buenas obras más con las propuestas que trae el chino del capirucho no si el capirucho es una buena buena opción porque los imputados o lo viendo otras cosas pasan en el teléfono así que vamos a hacer todo eso va a estar mejor a mí me vale ver por ahí nos habíamos dado cuenta de que dicen de que cuatro diputados ponen a temblar a los 53 diputados de la de nuevas ideas así mirá fíjate que ahí nosotros estamos con todos los poderes de javi no han venido los diputados esos cuatro diputados que tenemos nosotros ahí está la novedito y uno no ahí está la caballa hacen bulla pues por lo menos hacen bulla allí en la asamblea no les hacen caso pero latimosamente no les hacen caso porque como todos los tres pelones entonces estamos ahí pero ahí están atacando están nos quedan callados y por lo menos sirven de memes y entretienen a la gente así es así que los de los de nuevas ideas le tienen miedo al equipo del chino flores o sea que los ponen a temblar definitivamente así dicen así dicen que si se ponen ponen ahí con todos los poderlos los diputados y a los cuatro fantásticos que tenemos ahí después les ponen al brinco a los de nuevas ideas pero al final no le ganan porque los de nuevas ideas son buzos son buzos pero igual no me conviene decirlos a mí pero así es tan lástima los cuatro del FMLN que tenemos ahí y usted qué opina chino de que por ahí nos comentan de que el frente es la gran potencia política el frente como yo te estaba diciendo es una gran fuerza política nosotros hemos hecho muchas cosas como partido pero ya no están cayendo los mensajes del pueblo por eso a mí me aman varios del pueblo la ciudadanía me aman no ni merga vamos a leer los mensajes porque este bolado como que no le entiendo no le entiendo mucho a mí la tecnología como que me abruma un poco madre es que pedo pero después me ayudas a leerlos viste así es que si este el partido aunque te derriza aunque te derriza no sea grosero señor pero nosotros hemos sido y somos una potencia ahí el frente ha sido y será potencia política no nos vamos a ayudar así que ahí estamos vamos a darle con todo bueno amigos disculpa del caso pero ya aquí este sopa man no es que de ir un poco jajaja que de aquí es el sopa man si es cierto la sopita de pata está pegando golpe en el país muchos están esperando ahí la sopa la sopa móvil pero estamos con todos los poderes ahí vamos bueno ni modo estamos en vivo amigos y este pues estamos aquí con el chino flores y la siguiente pregunta es que que piensa de la segunda apertura del frente y que fue un fracaso que no llegó gente mira la verdad que como usted estaba picando al final quizás vamos a hacer una tercera este señor no se cansa que lo hagamos pedazos pero tal vez así se da cuenta la gente ya vamos a apagar allí vamos a atarriar a la gente ahí para que nos apoyen porque no nos queda de otra no llega la gente pero siempre llegan unos cuantos pelones que están todavía pasmados ignorantes que no apoyen pero ahí estamos vamos a seguir con todo porque el frente sigue vivo en el corazón del pueblo aunque no lo quieran aceptar ay no ya no ya no ya no pero ahí vamos a estar siempre bueno y en la próxima entrevista que tengamos lo vamos a tener con don Tortugón ah si 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 ahí va a estar el oso es algo bruto también pero ahí vamos a estar a ver todo, todo ahí vamos a seguir y de las obras que te estaba diciendo una eternidad más tarde que estábamos a... te estaba diciendo verdad están por lo menos ese lado el río Lempa el río Lempa este... en el gobierno de Sánchez Seren Karen Muegado que le dicen no sea grosero señor ese... mirar el río Lempa estaba secando y gracias a... a Karen Muegado Sánchez Seren él hizo esa obra de llenar el río aquí vemos el río Lempa lleno de agua con un caugal enorme aquí vemos esta obra una obra de los gobiernos del FMLN un legado para mucha gente para miles de... que chistoso así que... como olvidar... como olvidar todo lo que el Frente ha hecho por el pueblo verdad? así es amigos así que... aquí estamos con... con el Chino Flores así que... ha sido un gusto tenerlo de nuevo aquí si claro... si claro... ya sabes... yo voy a estar atendiendo el llamado de ustedes porque... tengo que tenerlos al día tengo que tenerlos al día ahí está algo jodido todavía un rasquín que no me quita te conté que beba madre que pedo y me dijo que me meto el rasquín está con mariscos pero... no... no me hace algo no me hace nada no me hace nada estaba jodido ya... con las chinches y te le pate la garrapata la garrapata y a la día de mi... ya todo eso me ha jodido pero ahí estamos recuperándonos así es que... ahí estamos allí vamos a seguir siempre con las propuestas que... allá al pueblo lo vamos a tener lo vamos a tener bien informado a mí me vale ver... así que amigos no se pierdan el programa La Voz del Pueblo porque... se vienen muchos invitados disculpa que te interrumpa a veces... es mejor así en los estudios porque... allá afuera muchos le pitan la vieja a uno eso... 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 de los vehículos entonces uno como que se encachimba un poco pero... ahí está... pero... dijo que en su propuesta le iba a mandar a quitar los pitos a todos los carros y a los buses no... no voy a poder hacer eso voy a poder hacer eso porque... eso sería como meterme en un cangrejo en el hui hui entonces no pueden todo me van a linchar no pueden hacer eso pero ni modo hay que... tocar la goma Buen salvadoreño Ahí estamos Vamos a estar pendientes siempre Vamos a estar pendientes del pueblo salvadoreño Acatando ahí tal vez Una propuesta de la gente Lo que ella necesite Vamos a estar ahí nosotros Así que Lo dejamos con una invitación de usted Para que nuestros amigos estén pendientes De la voz del pueblo Claro que sí Ahí estamos mi querido pueblo Ahí vamos a seguir siempre Ay no ya no ya no Pues aquí vamos a ser siempre bienvenidos en este programa El único programa que me reciben bien Porque los otros no me quieren Pobre cosita fea Pero ahí estamos Aquí vamos a estar pendientes Llevándoles ahí verdad Las propuestas siempre Porque vienen más memes Pero son propuestas Llegarles y ahí va a estar Por todos los poderes de gente Ahí vamos a estar Vamos a seguir Vamos a ver que le ponemos adicional a la sopa de pata Tal vez la gente más nos apoya Puta que ofertón Así es Un complemento ahí No sé Sí, sí Pero vamos bien Vamos bien Así es que amigos Ahí estamos Ahí lo dejamos con la cordial invitación Pues apóyenme siempre Para seguir aquí Dándole guerra Aquí a Bukele ¿Verdad? Le vamos a ganar El 2024 ¡Qué paloma! Así es que Que no se te olvide ¿Oíste? Así es que Ahí estamos Mi querido pueblo Gracias por apoyarme Y Ojalá pues Me siguen invitando aquí En este programa bonito Que tiene aquí La muchachita esta Está bien bonito el programa Así es que Nos vemos en el próximo Mi amigos Dios me lo bendiga Pueblo querido Adiós Adiós